A partir del 1 de julio entrará en vigor en el estado de Florida una nueva ley que impone restricciones al acceso de empleos a inmigrantes indocumentados, así como penas a individuos y empresas que contraten a inmigrantes que no cuentan con un permiso laboral. Esta medida ha sido señalada como la más dura y restrictiva en la historia del estado de Florida en Estados Unidos en materia de inmigración. Mi colega Alejandra Padilla conversó sobre este tema con la abogada asesora en temas de inmigración Maureen Porras, directora legal del Servicio Mundial de Iglesias en Florida y nos cuenta la historia. Gracias Maureen por conversar con nuestra audiencia. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que dificulta el acceso a empleos por parte de los inmigrantes sin permiso laboral. ¿Qué dice exactamente esta ley y qué impacto está produciendo en la vida de los migrantes? La legislatura de la Florida ha pasado una ley que ha cambiado y ha hecho varias reformas que tienen un impacto en los inmigrantes y la inmigración aquí en la Florida. Una de ellas siendo que prohíbe el contratar a alguien sin permiso de trabajo, que claro, aquí en la Florida muchas personas que son parte de la fuerza laboral no necesariamente tienen un permiso de trabajo, especialmente en nuestra industria agrícola y eso va a afectar a esa industria. Los negocios o personas que contraten a las personas sin permiso de trabajo van a ser sujetos a multas, a penalizaciones, suspensiones y hasta revocamiento de las licencias de esos negocios. La ley también requiere que ciertos negocios y empresas usen el sistema federal que se llama E-Verify, que es un sistema que actualmente lo usan los proveedores públicos para revisar y confirmar y verificar el estatus de empleo de sus trabajadores con los récords de inmigración. Ahora los empleadores y las empresas que contraten 25 personas o más que son empresas privadas van a tener que usar ese sistema para verificar el estatus migratorio y estatus de trabajo para sus trabajadores y esto va a ser enforzado de varias maneras incluyendo pidiendo récords y también haciendo auditorías a esos negocios. Esta ley también penaliza a quienes transporten en sus vehículos a inmigrantes indocumentados desde otro estado hacia la Florida. Sí, bueno, parte de la ley es que hace un delito transportar a un inmigrante que ha entrado irregularmente y que no ha sido inspeccionado por inmigración hacia el estado de la Florida. Por ejemplo, transportar a un inmigrante de un estado como New York o cualquier otro estado adentro de la Florida va a ser un delito y esto es parte, claro, del enforzamiento que ellos están tratando de hacer para bajo el contrabando de humanos que están tratando de supuestamente controlar. Lo que han excluido, que fue parte de la propuesta inicial, pero ahora no va a ser considerada un delito, que es importante notar, es que no va a criminalizar vivir con un inmigrante, transportar un inmigrante adentro de la Florida, proteger un inmigrante, ni ayudar y darles recursos, que era parte de la preocupación más grande de las agencias ONG y también de las iglesias que ayudaban a muchos, que ayudan a muchos inmigrantes y familiares de inmigrantes que viven con inmigrantes. El estado de Florida es uno de los principales estados con mayor número de inmigrantes nicaragüenses y latinos que hacen el trabajo duro en la agricultura, la construcción y la hostelería. ¿Qué impacto tiene esa medida para los empleadores y las actividades económicas productivas? Sí, bueno, ya hemos estado viendo el efecto de esta ley que fue firmada, que todavía no ha entrado en vigor, pero ya estamos viendo los campos vacíos, sin trabajadores. Ya estamos viendo a personas salir de la Florida, trabajadores esenciales que trabajan, como has dicho, en la industria agrícola, que es una de las tres industrias más grandes aquí en la Florida y que contribuye mucho a nuestra economía. Indudable que muy posible va a dañar esa industria y claro, eso va a interrumpir también servicios a las personas en la Florida, de comida, distribuciones. También estamos viéndolo de nuevo en los negocios privados, donde también la fuerza laboral incluye muchos inmigrantes, en restaurantes, en hospitalidad. Todas esas industrias se van a ver afectadas por esta nueva ley. ¿Existen antecedentes en Florida de una ley tan fuerte o restrictiva como esta? Esta es la ley que ha sido más restrictiva que ha pasado en el estado de la Florida. Lo que sí te puedo decir es que hay leyes muy similares en otros estados que son muy restrictivos también. No muchos, pero sí han pasado leyes similares. Por ejemplo, en Mississippi hay ley que también requiere que los empresarios y los negocios usen y verify los empresarios privados. Y claro, los estados han hecho leyes similares, pero no hay muchos estados y esto es una de las más restrictivas para nosotros aquí en la Florida. Usted ha atendido a migrantes nicaragüenses en Florida. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen para acceder en este momento a un permiso de trabajo? Uno de los mayores obstáculos es el tiempo de procesamiento. Muchas personas aplican para su, por ejemplo, el asilo o algún tipo de beneficio o hasta el propio TPS, la renovación. Cuando se trata de renovar el permiso de trabajo o obtener un permiso de trabajo inicial, el tiempo de procesamiento de parte de migración es lo que ha dañado mucho a varios empleados, personas, trabajadores y también en negocios que tienen de empleados a personas que tienen un permiso de trabajo que durante el trabajo se vence y tienen que despedir a esas personas mientras esperan un permiso de trabajo. Eso ha sido creo que uno de los mayores obstáculos para obtener ese permiso de trabajo. ¿Qué alternativas tienen los migrantes si no tienen un permiso laboral? Bueno, de nuevo, con esta ley ahora va a ser hasta más difícil buscar trabajo porque ahora sí las empresas hasta las privadas van a tener que requerir ese permiso de trabajo y no solo un permiso de trabajo, pero uno que esté vigente. De nuevo, parte del problema es que varias personas tienen permiso de trabajo, pero se vence en el transcurso de renovarlo y las renovaciones se están tomando tanto tiempo que tienen que dejar sus trabajos mientras están esperando por esa renovación y eso ha complicado muchas cosas para las empresas y los trabajadores también. Por otro lado, republicanos presentaron hace unas semanas ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de ley conocida como la Ley de Seguridad Fronteriza 2023, la cual establecería límites estrictos a los solicitantes de asilo y les obligaría a pedir protección estadounidense fuera del país. ¿Qué tan probable es que esta ley sea aprobada por el Senado o la Cámara Alta de los Estados Unidos? Bueno, en serio que no ha habido una reforma de inmigración en varios años, desde el 1996. ¿Por qué? Porque ambos partidos, los demócratas, los republicanos, tienen que estar de acuerdo para pasar una ley y actualmente no solamente tiene que pasar a través de la Cámara Baja, que es la del representante, pero también tiene que pasar el Senado y actualmente la división entre demócratas y republicanos es 50 y 50. y se necesita 60 votos para pasar leyes. Y ahorita están divididos entre el contenido de esta ley y en serio que no pienso que en estos momentos veamos una ley pasar si todos no están o la mayoría de ellos no están de acuerdo con el contenido y con la reforma que se está proponiendo. El debate entre demócratas y republicanos sobre la política migratoria de Estados Unidos ha vuelto a resurgir a medida que se acercan las elecciones presidenciales. ¿Qué escenarios se ventilan sobre el futuro de los inmigrantes nicaragüenses y latinoamericanos en Estados Unidos? Sí, el tema de migración siempre es un tema que llega, desafortunadamente lleva un poco de político y partidismo, desafortunadamente actualmente lo que estamos viendo es bajo esta administración, creo que mejores programas y acceso a vías legales para entrar a los Estados Unidos para nicaragüenses y también para otros inmigrantes de Latinoamérica, incluyendo con el nuevo programa de parola humanitario que se creó. Ahorita hay un empuje para poder no solamente extender el TPS que existe para los nicaragüenses, pero también expanderlos a otras poblaciones que están entrando recién. Creo que es una protección que es muy necesaria y estamos urgiendo a la administración y al secretario del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos que extiendan y expandan el TPS. Estamos viendo un esfuerzo en hacer ese sistema más eficiente y más rápido para las personas que tienen esos casos pendientes. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.